Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Ulises Rivas se va de Santos tras no renovar contrato. Tras haber ratificado a Eduardo Fentanes como director técnico, los movimientos comenzaron en Santos Laguna una vez finalizado el torneo donde no clasificaron a la liguilla del torneo Clausura 2022. Por medio de un comunicado, el club lagunero anunció la baja del mediocampista Ulises Rivas una vez finalizado su contrato con la institución. Rivas debutó en el 2015 con los Guerreros y logró dos campeonatos en el Clausura 2015 y Clausura 2018. En siete años con Santos, el volante de 26 años disputó 106 partidos. Así es como Santos Laguna comienza a reconstruir el plantel de cara a la apertura 2022, donde buscarán competir nuevamente luego de las eliminaciones en cuartos de la apertura 2021 y quedarse sin repechaje en el Clausura 2022, así como una fallida participación en la Liga de Campeones de CONCACAF. Si no llega Meneses a Toluca, su opción, B, estaría en Santos Laguna. Durante la última semana, han salido muchos rumores de los posibles refuerzos que podrían llegar a Toluca para la siguiente temporada y uno de ellos podría ser Jean Meneses de León. León está dispuesto a dejar ir al Takehi si le ofrecen una gran cantidad de dinero por él, pero si los Diablos no le llegan al precio, ya tendrían otra opción para cubrir esa posición. La opción, B, de los Diablos, si no llega Meneses, sería el uruguayo de Santos, Brian Lozano, quien saldría por una menor cantidad de dinero y un jugador como intercambio. ¿A qué jugador podría ofrecer Toluca por Brian Lozano? Toluca podría ofrecerle a Santos Laguna una decente cantidad de dinero por Lozano. Más aparte, un jugador que ya no entra en sus planes para la siguiente campaña, el paraguayo Brian Zamudio. Veremos si Toluca está dispuesto a pagar una buena cantidad a León por Meneses, o pagar menos y dejar ir un jugador que ya no entra en sus planes por el juego Lozano.